Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, voy a intentar que mováis un poquito el esqueleto, ¿vale? Vamos a hacer algo un poquito para que podáis bailar Y a mí me gustan mucho las cumbias O sea que vamos con una cumbia que seguro que recordáis ¿Vale? Vamos allá Paseando mi soledad por las playas de Marabella Yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena Y en tibias noches de luna, cuando te ves a la brisa Yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera tu boca como guayaba madura Cartagenera tus ojos y en mis recuerdos perdura Cartagenera morena bañada con luz de luna Cañada con luz de luna, Cartagenera morena Cartagenera tu boca como guayaba madura Cartagenera tus ojos y en mis recuerdos perdura Cartagenera tu boca como guayaba madura Cartagenera muerta Cartagena era morena, bañada con luz de luna Cartagena era morena, paseando mi soledad por las playas de Marabella Yo te vi Cartagena, bruciendo tu piel morena y en tibias noches de luna Cuando te besa la brisa yo siento Cartagena, el cascabel de tu risa Cartagena era tu boca como guayaba madura Cartagena era tus ojos y en mis recuerdos perdura Cartagena era morena, bañada con luz de luna Bañada con luz de luna, Cartagena era morena Cartagena era tu boca como guayaba madura Cartagena era tus ojos y en mis recuerdos perdura Cartagena era tu boca como guayaba madura Cartagena era tus ojos y en mis recuerdos perdura Cartagena era tu boca como guayaba madura Ahí que se va la cumbia Y se fue Que tengáis un buen día, un besito Cartagena era tu boca